Hoy voy a hacer los carriles de Buenos Aires, Argentina para el mundo. Siempre se agradecen los likes, y si nos siguen mejor aún todavía. ¿Cómo les va acá? Como verán, cretonas. ¿Qué hice? Las podé, viste, que las cretonas hay que podé darlas. Nuestro video es de cortar la parte apical para que crezcan más en volumen y no se vayan tanto en altura y se hagan acustivas. ¿Y sabes qué? Las podés reproducir en agua. Esos cortes, esos gajos que cortás, reproducirlos en agua. Mirá las raíces como se forman. ¿Ves qué? Mirá las ves. Bueno, esto empieza a pasar más o menos aproximadamente una semana dependiendo del clima. ¿Qué hacemos? Una vez que las raíces ya tienen este largo, ya se tienen sus 4, 5, 6 centímetros o más de raíces, ¿qué tenés que hacer? Ya las podés plantar en tierra. Las podés pasar a macetas. Acordate de darle muy buena luz y riegos moderados. No mojar las hojas, porque se empiezan a poner feas. Y mientras las tenés en el agua, cambiélo cada 3 días. Más ahora que viene el calor, para que no se formen mosquitos y no se eche a perder el agua. Acordate, cretonas las podés reproducir en agua muy simplemente. De esta forma y vas a tener un montón de plantas. Si las podés poner un lugar completo, dije que...